¿Ustedes recuerdan cuántas veces en mi programa con sustanciosos argumentos he denunciado la mentira construida por Rosa María Payá y su madre Ofelia Acevedo alrededor de la muerte en un accidente de tránsito de su padre? Claro que sí, lo más mezquino que se puede hacer, utilizar la memoria de tu padre para mentir y obtener dinero a cambio, para atacar el país donde naciste y pedir las mayores desgracias para su pueblo. Por supuesto mi gente, que el final de esa obra no puede ser otro que el que les acabo de describir y se acaba de ver mi gente, claro que sí, todos vimos lo que acaba de suceder con Ángel Carromero, el único y verdadero autor de la muerte de Eduardo Payá. Fíjense, no voy siquiera a mencionar la palabra asesino, porque fue un accidente de tránsito, pero indudablemente Carromero también lo utilizó para mentir de forma descarada y acaba de ser descubierto en España, nada más y nada menos que por la propia ultraderecha española, mintiendo descaradamente. Es la propia ultraderecha española, la que dice que a Carromero no se le puede creer absolutamente nada, que traiciona a cualquiera, que le miente a cualquiera. Pero hagamos algo mi gente, les propongo brevemente recorrer lo que ha estado sucediendo. Observen ustedes bien, vamos a ver imágenes que muestran a Rosa María Payá tal y cual es, una mitómana compulsiva, sin sentimiento mal. Yo estoy en el deber de demostrárselo, vamos allá. Ponlo primero, Albert Estudio. Escuchar lo que ya sabemos, para escuchar una vez más el testimonio de la voz de uno de sus testigos, de la voz de uno de sus sobrevivientes, para escuchar que la muerte de mi padre y la muerte de Harold Cepero fue el resultado de un atentado. Y es justo la realidad, la intransigencia de los hechos, el material con el que Ángel Carromero ha alzado su testimonio. Lo vieron mi gente, por supuesto, todo eso es mentira. Así que, atentado, así que testimonios de Carromero. Ay, mi gente, increíble, ¿verdad? Pero, mire, no voy a contar lo que ya ustedes saben, ¿verdad? De cómo ocurrió todo, de las excelentes investigaciones que fueron hechas, de cómo todo fue demostrado, de cómo Rosa María Payá, cuando le fue informado, cómo y por qué ocurrió el accidente. Si, estuvo completamente de acuerdo, y su madre de inmediato la atacó y le dijo, jamás vuelvas a decir algo así, además de todo eso, no, yo les traigo algo aún mejor. Ustedes quieren que yo les ponga, ahora mismo, a Rosa María Payá, demostrando que todo esto fue una mentira, de principio a fin. Vean, mi gente, vean cómo sobre un mismo hecho, da dos versiones completamente diferentes. Sí, sí, mi gente, sí, ponlo, Albert Estudio. Los testigos habían visto otro auto, Marcalada Rojo, que viajaba en paralelo, Marcalada Rojo, que viajaba en paralelo con el auto en el que viajaba mi padre. Yo he hablado personalmente con el Carromero y él me ha confirmado todas estas informaciones. Me ha dicho que fueron seguidos la mayor parte del viaje, que les dieron un otro auto, los golpeó por detrás, un otro auto, los golpeó por detrás, los golpeó por detrás, los desestabilizó. Sí, usted la escuchó bien. En el primer momento, ella habla de los testigos. Claro que sí, sabemos que el único testigo en todo este proceso ha sido el propio Ángel Carromero, pues el que iba al lado estaba supuestamente dormido y no ha hablado nada al respecto. Sí, mi gente, sí, el propio Ángel Carromero, que reconoció en el juicio ser el culpable del suceso, que explicó cómo sucedió todo. Claro que sí, el propio Ángel Carromero, que desde el inicio fue atendido por el entonces embajador español en La Habana, que también reconoció, como ustedes recuerdan, que había sido un excelente y justo juicio y que todo lo que se había tratado tenía total apego a la verdad. Los hechos probados es que Carromero comete dos delitos de homicidio por imprudencia y tiene un juicio justo. Esto no lo digo yo, lo dice el cónsul general de España en Cuba, el señor Tomás Rodríguez, que dice que el juicio de Carromero fue justo, limpio y procesalmente impecable. Sí, pero mire, además de eso que les acabo de decir, volvemos a Rosita, ¿eh? Reconoció que era un lado rojo que viajaba, escuche usted bien, en paralelo con el auto de su padre. O sea, viajaba al lado, ¿verdad? Que es lo que se llama en la carretera en paralelo. Pero la escuchó después, dice ella, que Carromero le confirmó que el otro auto los golpeó por detrás. Entonces, iba en paralelo y lo chocó en paralelo o lo chocó por detrás. Claro que sí, mi gente, una vez más les muestro cómo esta historia desde el principio está completamente plagada de mentiras. Pero, bueno, no es de extrañar, ¿verdad? Si todos comprobamos a diario que todos estos neofascistas lo que usan precisamente es la mentira y de forma permanente. Pero, mire, les tengo otra prueba más de cómo Rosa María Payá siempre ha mentido. Escuche usted estas respuestas completamente incongruentes de Rosita Trescabillas a este periodista y vea lo extremadamente nerviosa que se pone mientras miente. Claro que sí, mi gente, aquí estaba más joven, menos entrenada en mentir. Hoy lo hace con total descaro, sin sentimiento alguno, repito, por la memoria de su padre. Ponla, Albert Estudio. ¿Por qué no se habló tan claro como se está haciendo ahora, antes? Nosotros ahora hemos dado otra conferencia de prensa, bueno, pues, porque yo me he entrevistado con Ángel Carromero. Nosotros ahora hemos dado otra conferencia de prensa, bueno, pues, porque yo me he entrevistado con Ángel Carromero. Ahí lo tienen, mi gente. ¿Vieron? ¿Vieron qué nivel de nerviosismo ante preguntas meridianas? De, por ejemplo, ¿por qué no se habló? Siempre claro como lo hicieron después que se inventaron todo ese cuento con la llegada de Carromero a España. Y ella ni corta ni perezosa dice, porque me entrevisté con Carromero. Pero, Rosita, ¿con qué Carromero tú te entrevistaste? Con este, que es acusado de esta forma, nada más y nada menos, que por los partidos de ultraderecha españoles, Rosita. Ponme ahí, Albert Estudio. Nada más y nada menos, y vuelvo a repetir el nada más y nada menos, que Esperanza Aguirre. Y, sin embargo, pues Carromero para mí ha sido una enorme decepción y una persona, bueno, más que decepción. Yo, 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 me alegro que haya dimitido y espero que dimita de todos sus cargos en el partido también. Bueno. Y, pues, no, no puedo comentar. Y sigue habiendo muchos chiquilicuatres y niñatos en el PP, Esperanza, ¿hoy más que ayer? Hay uno que ya ha dimitido hoy, mire, ya tenemos uno menos. O sea, pero ¿hay hoy más que ayer o no? ¿Hay hoy más que ayer? Pero que dimita de todo, ¿eh? Porque es presidente de Chamartín, vicesecretario del PP de Madrid. No sé cuántos cargos, de todos esos cargos tiene que dimitir el señor Carromero con carácter inmediato. Lo vieron, mi gente. Oiga, si para esa ultraderecha que ha utilizado, que ha usado, que ha pagado a Carromero, Es más que una decepción. Lo han obligado a dimitir, incluso de todos sus cargos en el partido. Reconocen que fue condenado por homicidio en Cuba, donde conducía sin puntos, porque le habían quitado la licencia en España, al haber acumulado, escuche usted bien, este tipo que es un terrorista al volante. Ángel Carromero conducía ese vehículo, pese a no tener puntos en España, por haber acumulado 27 sanciones en tres meses. Y por eso le habían quitado la licencia en España, y vino para Cuba a manejarla para allá. Oiga, esta misma derecha está reconociendo que este tipo es un mitómano compulsivo, un traidor en todo el sentido de la palabra. Bueno, de hecho, los ha traicionado hasta a ellos, mi gente. Dígame usted, si después de ver toda esta historia, si después de ver el cuasifinal político de Ángel Carromero, después de ver estas imágenes que acabamos de apreciar, se puede creer un solo ápice de esa historia que hace mucho tiempo está desmontada, pero hoy lo está aún más relacionada con el falsísimo asesinato de Oswaldo Payá. Lo vuelvo a repetir, si a alguien le llama asesinato, en toda esta historia, el único asesino es Ángel Carromero.